¡Gracias! Muy buenos días. Se escucha, ¿verdad? Buenos días a todos. En primer lugar, presentaros al responsable universitaria del área de extensión cultural, la vicerrectora, María Margarita San Andrés Moya, que va a haceros una introducción. Buenos días. Bueno, desde la Universidad Complutense siempre hemos apostado por temas culturales de calidad y esta propuesta que nos ha llegado nos ha parecido una oportunidad excelente para que estas actividades se realizaran en nuestro campus y más específicamente en el Jardín Botánico. De ahí el nombre tan sugerente de Matt Garden, Matt de Madrid, Garden de Jardín. Y, por otro lado, el programa que se va a presentar y que en detalle lo explicarán después, pues es un programa que une este campus, este Jardín Botánico, con nuestro entorno, con la sociedad madrileña y con los visitantes que nos puedan venir de otras comunidades. Por otra parte, también es un motivo de que la amplia actividad que se desarrolla en el campus universitario, y más concretamente lo que son las actividades de la universidad en torno a actividades más de tipo académico o de tipo investigador que se desarrollan a lo largo del verano, pues se van incrementadas por estas actividades culturales. De alguna manera podríamos decir que se inicia con esta presentación lo que es el verano complutense, en el que no solamente hay esas actividades que he dicho más desde el ámbito académico, a estas otras actividades culturales de disfrute y de acercamiento de la sociedad al campus universitario, a la ciudad universitaria que está al lado de Madrid, pero hay veces que parece que está un poco alejado. Entonces, este puede ser un motivo de acercamiento y de mejor conocimiento. Creo que el programa que se va a presentar en este momento reúne las condiciones apropiadas para que se cumpla este objetivo que he planteado. Y sin más, ya te doy la palabra para que os den información a este respecto. Bueno, simplemente para introducir, quiero recordar cómo se ha gestado un poco la aparición de este festival. Inicialmente, evidentemente, la universidad estaba muy interesada básicamente en un proyecto jazzístico, porque aquí hay una tradición muy bonita en el jardín que se ha llamado Compluyas. Lo que sucede es que, claro, los tiempos fueron convirtiendo el evento en un evento pequeño y el objetivo es fantástico, vamos a recuperar el lugar, que es emblemático, extraordinario, como veis, es céntrico, bello, fantástico para la noche, porque es un sitio fresco dentro de lo caluroso del verano, que va a permitir que el pueblo de Madrid se pueda acercar a una programación de élite. Esa es la pretensión. Élite musical, no élite de personas. Élite musical en las que es muy importante saber que este binomio que estamos adquiriendo con la universidad, la empresa privada con la universidad, está permitiendo que hagamos este gran evento. Evidentemente, nuestro patrocinador principal es una marca conocida de cervezas, Heineken, que nos está permitiendo desarrollar toda la infraestructura imprescindible para que este evento tenga esa calidad que requerimos para que la gente disfrute del evento. Al mismo tiempo, todo tipo de colaboradores, desde la empresa nacional puntera en sonorización hoy en día, que es DAS, que está haciendo todos los grandes festivales europeos con unos resultados extraordinarios, hasta colaboradores, por ejemplo, como el grupo ACCIONA, que está muy vinculado ahora mismo en todo el tema de esa sostenibilidad medioambiental. Se ocupan de casi toda la jardinería de la ciudad, que también va a participar en ayudas en temas energéticos. Y gente que se va a ir sumando, porque otro tema que quería comentar ahora cuando hablo del programa es que es un festival que sigue vivo en el momento de su concepción. Es decir, van a haber grupos invitados que todavía no sabemos exactamente cómo repartir esas invitaciones. Van a haber algunos noches espectáculos en los que vamos a hacer jam sessions en el más tradicional estilo jazzístico, dedicadas a jazz latino o dedicadas a Suso Saiz, creo que quiere hacer una electrónica o al jazz más tradicional ibérico, con gente como José Luis Gutiérrez. Bien, una vez explicado eso, vamos a pasar a hablar de la programación, que tiene un eje conductor o un eje importante en el mundo del jazz. Tiene una novedad única en los conciertos que se realizan en la península ibérica hoy en día, especialmente a nivel privado, porque nadie lo hace, que es música clásica, la música clásica como tal e entendida como tal, y que en esta primera edición va a tener grandes representantes nacionales, lo cual es ilustrativamente muy importante para los melómanos, que es un poquito el espíritu del festival. El espíritu del festival es un festival melómano para los amantes de la música, los apasionados de la música, y con un carácter ecléctico. Nos gusta todo, realmente. Está el eje del jazz, he dicho, está este eje de la clásica, y luego tenemos los aspectos de world music y de música nacional, que siempre world music en el sentido de las músicas del mundo, generalmente bajo el espectro de música popular, pero de significación, y que, de hecho, algunos de ellos son estrenos, porque intentamos también tener un poquito de frescura en la programación. Empezaremos el día 26 de junio, el programa se extiende desde el 26 de junio al 27 de julio, intentando también librarnos los días más fatídicos del fútbol. Y se iniciará con un programa magnífico latino, que correrá a cargo de Fonseca. Fonseca es un artista colombiano muy joven, que en los últimos cuatro o cinco años ha ganado sus premios Grammys latinos, Grammys llano latino, el Grammy de marzo este que es el que hace el Billboard, el más genérico, artista revelación, mejor canción, todo entre su salida del 2006 hasta el 2013, que consiguió su último Grammy. Es decir, es una de las grandes figuras emergentes de la música popular colombiana, y va a gozar de su primera gran presentación en la ciudad. Tendrá también un grupo invitado. El día siguiente haremos un único concierto fin de curso, un poco para intentar que siendo el principio venga la juventud del campus a visitar el espacio directamente. El día siguiente, el 28, Paz Meceni, ese gran astro de la música, 19 premios Grammys, presenta su última creación, que es el Unity Group. Es también un estreno en España, esta formación que presentaremos en Madrid, que es una derivación de su famoso grupo, incorporando el saxofonista, Chris Potter, uno de los más grandes saxofonistas que hay ahora mismo en el mundo del jazz. Este concierto, evidentemente, no tendrá artista invitado, porque generalmente los conciertos de Meceni duran unas dos horas y media. Presentará también toda esa tecnología que desarrolló hace recientemente, que se llama el orquestion. O sea, que habrá una combinación de electrónica de máximo nivel y todo tipo de experimentación. Eso cerra la primera semana. La segunda semana se inicia con un grupo de leyenda, Chicago, un grupo de leyenda, apareció en el año 70, una gran carga política en el momento, la guerra del Vietnam, etcétera, etcétera. El grupo de los que más discos ha vendido en la historia en Estados Unidos, son más de 60 millones, y el grupo con más hits en la década de los 70. Afortunadamente perdura, perdura tanto como los Rolling Stones, y probablemente con más miembros originales, porque sigue teniendo cuatro miembros originales. Un concierto extraordinario. Luego, en el fin de semana, presentaremos el Colegio Instrumentale, que es una formación extraordinaria, que va a poder presentar un programa de música contemporánea. Prácticamente creo que van a interpretar Krieg y van a interpretar Benjamin Britten. El día 6, domingo, presentaremos en Madrid, porque creo que no se ha presentado, bueno, se presentó una vez, una ocasión, hace bastantes años. Lamentablemente la vida jazzística en la ciudad ha estado mermada bastante, y por consideraciones supongo que el artista no ha podido venir a menudo, y esto va a ser la gran ocasión de asistir a presentar a Hiromi, que es una pianista japonesa, está actualmente arrasando en el mundo del jazz, presentará su Power Trio con Anthony Jackson, una leyenda también de Grammys y de premios desde su época de la Motown, y Simon Phillips, otro baterista emblemático, que son el trío de esta increíble música japonesa. La siguiente semana, que inicia el viernes 7, tiene otro gran ganador de Grammys, otro de las grandes leyendas de la música, cantante y gran guitarrista, George Benson, presentará su último trabajo discográfico. El día 8, otra leyenda probablemente en camino del retiro, porque dicen que es quizá su última gira, el increíble Ian Anderson y sus músicos van a interpretar lo mejor de su repertorio de más de 50 años, The Best of Digithrotal, que es otra de las bandas legendarias europeas, vendedora de más de 70 millones de discos también. Y la semana, el sábado 12, la cierra la Horkam, la joven orquesta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es un paradigma de dedicación y una gran formación, que nos va a permitir asistir a un programa también muy hermoso, donde se interpretará la Sinfonía Nuevo Mundo de Borsack, la novena, y la primera parte estará dedicada a composiciones de artistas norteamericanos del siglo XX, desde Aaron Copland a gente más moderna, como puede ser Adams. Y luego, las dos últimas semanas, una vez ha terminado el tema futbolístico, pues estarán bastante repletas de actuaciones. El día 14, Día Nacional de Francia, vamos a hacer un homenaje a la ciudad de París y quién mejor para ello que Iván Martín, nuestro gran referente pianístico de las nuevas generaciones, es el último de los grandes jóvenes españoles que graba en sellos tan emblemáticos como Doix-en-Amoffon, y que va a hacer un repertorio parisino en amplio espectro. Van desde los grandes músicos del mundo que vivieron en París, digamos Lis o Chopin, a los grandes genios de la música francesa, Debussy, Rappel o Satie. Va a ser una velada maravillosa dedicada al piano. Clásico. Luego, tenemos el día 15, un virtuoso de la guitarra eléctrica, dentro de, digamos, el rock más sofisticado, el de Joe Satriani. Este tipo de artistas tiene un seguimiento de instrumentalistas y de músicos impresionante, y va a ser un punto apropiado dentro del mundo del rock para tener también otro tipo de acentos en la programación. La música del mundo sigue el día 16 con la hija de Ravi Shankar, Anushka Shankar, hermana de Nora Jones, colaboradora de su último trabajo, ganadora del famoso premio Grammy por su álbum anterior, Rabels, donde cantaba, era un encuentro con el flamenco donde cantaba la extraordinaria cantante española Sandra Carrasco, y va a ser una ocasión en la que Sandra Carrasco abrirá el concierto para Anushka. Sandra está presentando su disco Océano, creo que uno de los cantantes más maravillosos que este país va a dar este siglo. Y luego, partir, saldrá Anushka con su, con su proyecto, con su proyecto de música hindú, y probablemente, probablemente no, ciertamente, acabarán colaborando. Sí, el día 17, un referente folk español, o sea, nos faltaba también, o sea, dentro del diseño del programa hemos intentado que hayan, pues, pequeños pellizcos de todo tipo de músicas nobles, y hechas con un gran espíritu, pues, para intentar dar posibilidades a todos los gustos musicales, ¿no? Luarna Louvre es una referencia en el folklore español, en la formación gallega, pues, va a traer toda su sabiduría a la noche del 17. El día 18 se presentará este proyecto sinfónico embullido en guitarras, ¿no?, que se llama Sinfonity, donde los grandes de Halls, bueno, Bach menciona cualquier grande de la música clásica, está todo reorquestado para guitarras eléctricas. Creo que son 27 guitarras eléctricas en el escenario, haciendo repertorio de música clásica. La última semana, esa semana que va a full, que dicen por ahí la gente, porque está llena de lunes a domingo, presentamos, pues, algunos de los momentos ya estelares acabando el festival, ¿no? Los Beach Boys, los Beach Boys son referencia planetaria, está incluido entre los 20 mejores grupos de la historia de la música, en todas las referencias culturales editoriales que podéis ver referidas al mundo del pop rock. Estarán la noche del 21. La noche del 22 tenemos un artista muy querido en la ciudad, que no ha venido hace muchísimos años a presentar un proyecto extraordinario, que es Bobby McFerrin. Bobby McFerrin va a presentar un proyecto que se llama Spirit You All, que se refiere nada más y nada menos a un repaso al gran repertorio gospel o repertorio social americano, que todo el mundo conoce desde el... bueno, vamos a evitar mencionar, pero sabéis exactamente a qué repertorio nos referimos, presentado con una banda. Sabéis que habitualmente Bobby McFerrin interpreta solo, vendrá con una magnífica banda, y está siendo uno de los grandes shows del 2014 a lo largo del mundo. El día 23 presentaremos a los fundadores de la música caribeña-jamaicana, es decir, todos tienen bien precedido los Scatalites, aquella formación que unió el SCA, ese gran invento que hicieron ellos con estas derivaciones de los satélites que tenían en su nombre, para hablar de aspectos de la época muy vinculados a las ideas estas planetarias y de Tripi, famoso, vinculado a los alucinógenos, que estuvieron muy en boga en los 60, porque está todo muy superado, pero que son los padres de todos los géneros musicales que se iban de Jamaica, empezando por el maravilloso reggae del que todos hemos disfrutado durante años en cantidad de grandes intérpretes. Los padres de esta música, como veis una orquesta clásica legendaria, van a atraer magnífico público y vais a poder disfrutar de la autenticidad absoluta. Los dos artistas que faltan españoles en el programa, uno son los legendarios duodinámico, nos ha costado mucho convencerles para que finalmente vinieran a nuestro festival. Yo tengo cierta debilidad, claro, soy de una generación donde en los 60 los únicos EPs o los únicos singles que existían en este país eran los del duodinámico, hasta que aparecieron los bravos o los brincos, pero el duodinámico es el gran compositor, el grupo gran compositor de las canciones que acompañaron a todo español en los años finales de los 50 y los 60, y que su carrera se ha alargado durante más de 50 años y el respeto es profundo y esperamos que vengan invitados algunos amigos especiales de ellos que están todavía por anunciar, pero que formarán parte de este gran homenaje a esta banda legendaria. Iván Ferreiro, el que fue líder de los Piratas, también presentará su proyecto a piano el sábado 26, y luego los dos, otros dos acontecimientos, digamos, de nivel de World Music, presentación en Madrid de Eva Illón. Eva Illón es la máxima representante de la música afroperuana en el mundo. Es un artista considerado el artista número uno de Perú y se va a presentar el día 25, que es el Día Nacional de Perú en concreto, y esperamos que toda la gente aficionada a la música latina y todos los latinos que tienen todavía la oportunidad de residir en la ciudad puedan disfrutar de esta mujer extraordinaria, que a su vez ha permitido, por ejemplo, yo sé que he hecho una mano enorme a Diego Illón, para introducirlo en Perú, por poner un ejemplo, este tipo de personaje, además abierta y a todo tipo de comunicadores en lengua castellana dentro del mundo de la música. Y se cierra el programa, habiendo tenido primero los catalites, pues con un alemán, Gentleman, que a los 17 años se mudó a Jamaica, y desde entonces, con su grupo de Evolution, pues representa una tendencia muy actual de esta extraordinaria música que es el reggae. Esta es, digamos, la programación confirmada. Van a haber grupos invitados en bastantes de las fechas que iremos anunciando. Probablemente, pues, Chicago va a tener artista invitado, va a tener artista invitado Bob McFerrin, va a tener artista invitado George Benson, etcétera, Tairomi. Y al mismo tiempo, tenemos pensado en algunos de los días libres que hay, que estamos trabajando en ello, unas sesiones, las típicas jam sesiones, pero enfocadas jazzísticamente, ¿no? En plan, digamos, simplemente de entrada libre, ¿no? Donde intentaremos que algunos de los músicos de Madrid con capacidad experimental se unan y vengan a desarrollar un poquito su creatividad ante la belleza de la noche del Jardín Botánico, que nos va a acompañar durante todo este mes. Bueno, como veis, es una programación bastante ecléctica, donde colaboran, pues, bastantes, bastantes empresas dedicadas al mundo de la música de este país. Es decir, Sirius & Music, a la que represento, Summon Music, con Carlos López, Ignacio Marín con Stageplanet, que son parte activa del festival. Y, aparte, otros promotores, simplemente con pequeñas colaboraciones, como son Vertigo Producciones, Riff Producciones, son de tres producciones, Get In, Cersa Producciones Musicales y P-Music, que son, en general, los promotores musicales que están compartiendo veladas con nosotros, trayendo sus artistas en esta programación tan amplia, tan diversa, y, como veis, tan musical, que esperamos que sea la primera edición de un regalo que queremos hacer a la ciudad, que esperemos se pueda mantener en el tiempo, que esa sería la significación, vamos, de la necesidad que Madrid tiene de recuperar sus conciertos de julio en un ambiente de aire libre, ¿no? Por supuesto, queremos ir de la mano con el Ayuntamiento de Madrid, que también durante el mes de julio presenta sus vernos de la villa, y queremos ser, pues, un escenario hermano en la ciudad, a todos los escenarios que habrán presentando actividad este mes de julio, y que espero que convierta a la ciudad de Madrid en ese referente que queremos que vuelva a consistir la actividad cultural de la ciudad. Evidentemente, tenemos, pues, nuestros grandes inconvenientes, que siempre van ligados al doble juego de la palabra mad, que claro, se refiere a Madrid, y la locura no se refiere a otra cosa, a que al trabajar con el 21% de IVA cultural, no iba a dejar de mencionarlo, porque no se puede dejar de mencionar, porque esto no es una aventura, esto es, o sea, estamos viajando, estamos cruzando el Atlántico, el Atlántico y el Pacífico, vamos la vuelta al mundo, estamos dando en este viaje en el que queremos efectivamente llamar la atención a todo el mundo de las necesidades del disfrute de la vida cultural y musical en una ciudad tan importante como esta, y que esperamos que el tiempo nos permita que, bueno, que todas las autoridades y todos los gobernantes de este país se den cuenta de la necesidad de la educación y cultura como bandera de desarrollo en cualquier país que se precie. y esto es, creo que más o menos, lo que yo quería contaros, por lo que, lo que quiera añadir alguien, preguntas, cualquier tipo de... ¿Dónde se puede comprar las entradas? Las entradas, disculpame, que ese era el otro gran error que he dejado aquí, efectivamente, es no solo, las entradas son en entradas.com, sino que es otro miembro activo, copatrocinador del festival, cosa no habitual dentro de estos festivales, lo cual nos enorgullece mucho ver la importancia que entradas.com está poniendo en este festival y esperamos que nos venda todas las entradas, que van a ser muchas, muchas, porque creo que tendremos entre 45 y 50.000 entradas a la venta, 40.000 entradas a la venta, por lo menos, para el festival. Ojalá vengan muchos madrileños, cuantos más, mejor. Y, por supuesto, visitantes de todas las comunidades, que también sería maravilloso que se pudieran acercar a pasar una magnífica velada entre las más de mil especies que este magnífico jardín contiene. ¿Me he dejado a alguien? Si no recuerde a alguien, se me he olvidado de algo. Quizá. Quizá, sí. Bien. Sí, hay algunas otras posibilidades, ahora recuerdo algunas otras posibilidades, que estamos de colaboraciones, igual estamos intentando hacer algunos shows en streaming. Bueno, son cosas que estamos pensando, sobre todo la gente que queremos promocionar, porque aquí hay mucho talento de futuro que puede tener unas posibilidades amplias de reconocimiento a partir de esto. Incluso, hemos adquirido cierto compromiso, sobre todo con los clásicos, diciéndoles que si sus programaciones, porque claro, son formaciones nacionales, funcionan, uno de los grandes alicientes de futuro podría ser, efectivamente, la representación clásica española, que esperemos que siempre vaya en aumento. Hemos intentado invitar algunos de los nombres más paradigmáticos dentro de ese campo, pero claro, o sea, como os hemos dicho, seguimos vivos en muy poco tiempo y probablemente, pues, esta gente hay que citarla en periodos de tiempo más prolongados, es decir, hay que llamarles para que actúen dentro de un año, dentro de dos años, ya sabéis que el mundo de la clásica funciona de otra manera. Bueno, en líneas generales, esto va a ser Mad Garden y espero que sea del placer y del saber de todos los que disfrutamos de la buena música. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere saber algo? ¿Nos puede contar Javier cómo nace este proyecto en principio? Y también nos gustaría ayudar a la doctora, a la doctora, a la doctora. ¿Cómo acoge este proyecto y qué es lo que la universidad va a aportar a estos conceptos? Bien, el proyecto, lo conté al principio, el proyecto nace de buscar recuperar los conciertos que se hacían en el jardín, es decir, aquí se hacía con pluyas, ¿no? Entonces, bajo ese referente hemos empezado a trabajar, esa ha sido la ignición y a partir de ese referente como ignición, pues, la voluntad de los promotores habituales de la ciudad de tener un espacio donde se pueda actuar de la mano de la universidad con cierta independencia y con cierto tiempo, es decir, ahora mismo vamos un poquito pillados porque es el primer año pero la idea es tener una capacidad de trabajar en el tiempo con mejor ánimo, ¿no? Y en esta aventura, pues, los ejes que hemos logrado unir un poquito a toda la gente, pues, somos Carlos López que tiene su empresa Sumun y que ahora mismo es el que está llevando, o sea, él tiene un espacio teatral en la ciudad en el magnífico Tiso de Molina, el magnífico Nuevo Apolo y Ignacio Marín, responsable de 6Planet, que es la otra persona que se ha volcado en el proyecto como propio también es decir, estamos aquí intentando, entre un pequeño grupo de gente, intentar unir voluntades al proyecto musical que es un proyecto musical en sí, un proyecto musical va mucho más allá es decir, no es un proyecto de que venga la gente, no es una idea de un producto, es todo lo contrario es una idea totalmente de poder asistir a conciertos de grandísimos artistas con un rigor y con una aceptación cultural importante en todo el planeta, ¿no? para que se convierta en un espacio de referencia Sí, un poco apoyando lo que Cris acaba de decir nosotros no es la única actividad musical que se realiza dentro de lo que es la Universidad Complutense tenemos actividades tanto dentro del contexto de la música clásica porque tenemos nuestra propia orquesta sinfónica de la Universidad Complutense que igual hay que invitar para el año que viene pero luego además también tenemos otras actividades musicales de música más moderna, ¿no? como puede ser todo el festival de CODE que ya llevamos durante cuatro años colaborando con ellos entonces esas experiencias que tenemos nos han resultado siempre muy positivas por otra parte pues estaba el tema de Complutas que en su momento tuvo un auge significativo pero que de alguna manera pues se dejó un poco por circunstancias tipo económico y ahora cuando se nos ha brindado esta oportunidad que fue pues la verdad es que hemos iniciado conversaciones hace yo creo que ni un mes siquiera entonces bueno pues cuando se presentó el proyecto inmediatamente se ha acogido de una manera totalmente positiva, ¿no? porque era una manera de recuperar aquello que ya nosotros en su momento tuvimos con un gran éxito y que ahora pues con esta colaboración digamos que el éxito puede ser incluso mayor, ¿no? o sea este es el primer año que se inicia pero nuestro objetivo es que continuemos mejorando y ampliando las perspectivas o sea que por nuestra parte todo el apoyo lo que brindamos ahora es el jardín botánico el apoyo institucional y lo que haga falta o sea que es la primera andadura que tenemos llevamos poco tiempo, apenas un mes la programación como veis está bastante desarrollada pero hay ciertos flecos que hay que aquilatar pero por nuestra parte todo el apoyo y la idea es que esto continúe con el tiempo y que sea un éxito claro evidentemente el éxito no solamente depende de nosotros sino que también depende de la aceptación que tenga por parte del público o sea que esto son dos cosas ¿Los estudiantes que vienen a esta universidad van a tener algún tipo de descuento con su carnet? ¿Más acceso? ¿Más posibilidad? Nosotros tenemos ya pensado quiero decir, no hay mucho estudiante ya en esa época solo están los cursos de verano, etcétera, etcétera quiero decir que no hay actividad académica como tal porque el curso acaba prácticamente cuando empezamos pero efectivamente tenemos actividades pensadas para desde el concierto este de fin de curso a precios especiales para jóvenes de hecho hay entradas desde 5 euros para contaros van a haber entradas o sea en cantidad de espectáculos por ejemplo todos los más joveniles son los espectáculos entradas libres es decir, vamos a facilitar que la gente pueda venir evidentemente las grandes figuras pues tienen unos costes más elevados pero seguirán habiendo entradas baratas para las grandes figuras es decir, que estamos a disposición de todo aquel que quiera asistir o sea, facilitaremos en lo que podamos a todo el mundo su asistencia evidentemente pues nada, ha sido un placer os invitamos a una cervecita que nos facilita nuestro querido patrocinador que esperemos que también sea y luego, bueno, podéis visitar es decir, os han ido proyectando distintas cosas el área donde se va a ubicar el festival que está ahí centrada es decir, podéis tener un poquito una idea si queréis dar un pasadito de cómo y alguien nos puede contar de cómo vamos a situar todo esto y que y cómo va a estar emplazado y cómo y cómo se accede y todo este tipo de cosas porque aquí irán las preguntas muchas gracias